Que onda amigos pues vamos a ver lo que es la placa de datos de un motor, la placa de especificaciones Esta placa siempre va a estar a un lado del motor y nos va a indicar lo que son las revoluciones máximas y mínimas de un motor Así como también la velocidad gobernada, esto pues nos va a servir mucho para ver a cuánto usar el freno de motor en una bajada A cuántas revoluciones poder llegar sin dañar el motor Y les voy a mostrar estas placas en lo que son los motores Cummins, ISM, ISX y N14 y una placa de datos del motor Detroit serie 60 Vamos a ver aquí en una tabla de Cummins, como podemos ver tenemos motor ISX, motor ISM y el motor N14 pues que ya es muy viejo Y en potencia vamonos a lo que es el motor ISX que siempre son de color rojo, tenemos 400 a 600 caballos de fuerza Aquí va a depender de cómo la empresa compre estos camiones porque tenemos como pueden ver de 400 a 600 caballos de fuerza Que unos 600 caballos de fuerza se ocuparía para lo que es arrastrar dos remolques, o sea el full Ya si no va a ser un doble remolque pues ocuparíamos menos caballos de fuerza Y en el motor ISM que vienen los motores en negro y bueno también a veces en rojo tenemos de 280 a 430 caballos de fuerza O sea esto por lo que yo he manejado siempre vienen en lo que es Thornton no en tractocamión Porque en Thornton pues vamos a cargar menos que en lo que es un tractocamión por eso vienen con menos caballos de fuerza Y normalmente vienen con transmisión de 10 velocidades los Thorntons Y aquí en el motor N14 tenemos 350 a 525 caballos de fuerza El N14 pues bueno ya es un motor muy viejo Ya los más nuevos pues son los ISX Vámonos a ver el torque en el motor ISX nos da 1450 a 1850 libras pie de torque Que bueno esto sería pues la fuerza que está generando con los caballos de fuerza para tener este torque Y en el motor ISM tenemos 1050 a 1550 libras pie de torque Pues son un poco menos que en el motor ISX porque como les digo es casi siempre para Thorntons Y en el N14 1350 a 1850 libras pie de torque En velocidad de gobernada en el motor ISX nos marca 1800 a 2000 revoluciones por minuto Esto ahorita se los voy a explicar con la placa de especificaciones que les voy a mostrar En el motor ISM tenemos 1800 a 2100 revoluciones por minuto Nos está dando 100 revoluciones por minuto más Y en el N14 pues tenemos igual 1800 a 2100 revoluciones por minuto Y en el número de cilindros pues tenemos igual en todos 6, 6 y 6 Y en la cilindrada tenemos en el ISX 15 litros En el ISM 11 litros Y en el N14 14 litros En el carter le caben 14 galones al ISX En el ISM tenemos 10 galones Un motor más pequeño Y en el N14 11 galones Que también es un motor más grande Pero pues ocupa menos galones que en el ISX En cuanto a peso tenemos 1197 kilogramos en el ISX 938 kilogramos en el ISM Y en el N14 1272 Es más pesado el N14 que el ISX Bien ahora vamos a ver lo que es el motor ISM Cummins Como ven pues es negro Vamos a ver la placa de especificaciones de este motor Y aquí la tenemos En cuanto a esta nomenclatura que ven aquí Ya es algo más complejo Porque pues me tardaría mucho explicando todo esto Esto viene en el manual Lo pueden buscar en internet Nomenclatura de Cummins Lo que nos interesa pues van a ser los caballos de fuerza Que tenemos aquí Aquí como pueden ver dice Modelo ISM 350 Por acá tenemos la fecha de fabricación Y aquí la velocidad mínima ralenti 600 a 800 revoluciones Y nos marca que tenemos 1450 libras pie de torque Vámonos al otro lado de la placa Es la misma solamente que pues es un poco larga Tiene un poquito de tierra aquí Entonces vamos a ver Aquí tenemos unas revoluciones Que nos marca 2100 a 1200 Estas revoluciones se podría decir Que son las mínimas y máximas Que pues o sea mínima 1200 Es como en un carro normal Cuando haces un cambio A muy bajas revoluciones El carro como que se jalonea No puede como si se quisiera apagar Aquí va a pasar lo mismo Si la hacemos abajo de 1200 Vamos a sentir como si se quisiera apagar Esto se va a notar más En las velocidades altas Las bajas como ya lo he explicado antes Incluso se pueden hacer a 1000 revoluciones Y no se siente O sea que el motor va a poder hacer un cambio Hasta las 2000 revoluciones 2100 Pero como ya lo expliqué Este motor es de un Thornton De 10 velocidades Y como ya lo he explicado en videos anteriores En el de la prueba de manejo Les dije que cuando son de 10 velocidades Un cambio ideal sería de 1200 a 1600 1700 revoluciones por minuto Pero que pasa si ya llegamos a las 1800 1900 2000 Estamos gastando demasiado combustible No estamos usando el torque ideal Para ahorrar combustible Así que aquí tengan cuidado Hay empresas que ponen a los camiones Una computadora Que les va a informar a la empresa A cuantas revoluciones hiciste el cambio Esto solamente es en algunas empresas Ya muy avanzadas Que tengan mucha tecnología Muchos camiones Porque una vez me tocó hacer una prueba de manejo En donde me marcaban todo esto Las revoluciones Y por acá tenemos otro dato importante La velocidad gobernada 2100 revoluciones por minuto Aquí también va a depender Este de la empresa Por ejemplo este camión Como les digo Es un Thornton de 10 velocidades Cuando el camión se ponía neutral Con la válvula puesta Y querías acelerar el camión No pasaba más de las 1600 Porque es como si tuviera algún sensor De que está con la válvula puesta Y está en neutral Entonces solamente Podías acelerarlo en neutral Hasta las 1600 Es como algún tipo de protección Para el camión Que lo ponen las empresas O a veces ya viene de fábrica En los motores Cummins Pero ya en carretera Estas revoluciones Son muy importantes Para saberlas Porque de 2100 revoluciones Ya no va a pasar Si me entienden O sea que por ejemplo Base neutral Ya en carretera Y quieres acelerar el camión La aguja No va a pasar De 2100 revoluciones por minuto A menos que hayan modificado el camión Y que le hayan puesto más revoluciones Pero bueno Es muy raro Que modifiquen el camión Entonces aquí en 2100 En este ejemplo Pues la aguja No va a pasar de 2100 En neutral Si queremos acelerar Arriba de 2100 Pues no se va a poder Entonces ¿Esto en qué nos sirve? Como ya lo expliqué En el video De hacer retrocesos Que aquí abajo En la descripción va a estar Entonces aquí tenemos Un tacómetro Este tacómetro No nos marca Como el que ya les había mostrado En el anterior video De las revoluciones adecuadas Para hacer un cambio Ahorita se los voy a mostrar Entonces como vimos en la imagen Tenemos 2100 revoluciones En velocidad gobernada En lo que es este motor ISM Cumming Con transmisión de 10 velocidades Que las 2100 revoluciones Sería hasta esta línea roja Entonces Un ejemplo Vamos a 1500 revoluciones por minuto Para hacer un retroceso Como ya se los había explicado En el video de los retrocesos Siempre tenemos que acelerar Si vamos a 1500 O a la revolución que vayamos Tenemos que acelerar De 250 revoluciones Que sería de aquí A 400 O sea Ponemos neutral Y lo aceleramos Para que entre un cambio Pero obviamente Hacer un retroceso A 1500 revoluciones Tenemos que acelerar Mucho el motor También les expliqué Que el rango ideal Para hacer un retroceso Tenemos que hacerlo A 1200 revoluciones O sea Llegamos a 1200 Aceleramos a 1500 Y va a entrar el retroceso Ese es un retroceso ideal Que Cummins recomienda Entonces Solamente por poner un ejemplo Que a veces Si llega a pasar Porque yo he hecho retrocesos A 1500 O 1600 Entonces tengo que acelerar mucho Entonces vamos A 1800 revoluciones por minuto Que tenemos que hacer Acelerar de 250 A 400 revoluciones Por minuto Para que entre el retroceso Pero que va a pasar Si vamos a 1800 Estamos llegando al límite Que son 2100 No podemos llegar a 2200 Porque está gobernado A 2100 Entonces no podríamos Hacer este retroceso Porque además Que vamos en unas revoluciones Por minuto muy altas Esto sería solamente En emergencia Que al Que vieras Que se para algún carro O algo así Y que hagas el retroceso Muy forzado Para que te frene más Solamente sería así Pero si llegara a pasar Algo así Pues que va a pasar Que nos vamos a quedar En neutral Porque no nos va a dejar Hacer el retroceso Tenemos que pisar El pedal de freno Para ahora si Bajarla Más o menos A 1600 Revoluciones Y en 1600 Ahora si Aceleramos A 1900 Y ya entraría El retroceso Aquí tenemos Un tacómetro Del Kangaroo Como pueden ver Nos marca lo que es El rango ideal Para hacer un cambio Que vendría siendo Más o menos De 1100 revoluciones A 1550 1600 revoluciones Para hacer el cambio Para aprovechar Lo que es El torque Y ahorrar combustible Porque como ya les dije Se puede Más de 1600 Pero Vamos a consumir Bastante combustible Y como les digo Las empresas Se fijan en eso En el rendimiento Que das En el combustible Aquí tenemos Un tacómetro Diferente al anterior Del Kangaroo Este nos marca 1200 A 1700 Revoluciones Ideales Para hacer un cambio Ascendente Como pueden ver Nos marca 200 más de revoluciones Que el anterior Porque este tiene Una transmisión De 10 velocidades Y el anterior Era de 18 velocidades Entonces en una Transmisión más chica Necesitamos revolucionar Un poco más el motor Bueno entonces Pues acelerando No vamos a poder pasar Estas 2100 revoluciones Pero En freno de motor Si se va a poder Por ejemplo Ya vamos en la última velocidad A 1700 revoluciones Por minuto Activamos freno de motor Vamos en una bajada Y las revoluciones Van a empezar a subir No debemos pasar De las 2100 Si ya íbamos en 1800 Va a subir a 1900 A 2000 Y pues tenemos que irle Ayudando al camión Para que no exceda Más revoluciones Apretando el freno De pie un poco Y soltándolo Recuerden No debemos de apretarlo Mucho tiempo Solamente unos 3 segundos Soltamos Y así Si es que nuestro Freno de motor No está muy potente Entonces lo que va a pasar Es que si rebasamos Estas 2100 revoluciones En freno de motor Ya en bajada Digamos 2200 Lo que va a pasar Es que se va a prender El check engine Del camión De que ya estamos Sobrepasando las revoluciones Por minuto Y podemos dañar el motor Puede haber un alcance valvular Si sobrepasamos Estas 2100 revoluciones Una vez en un camión Yo sobrepasé Lo que son las 2100 revoluciones Ya iba a 2300 revoluciones Por minuto Se prendió el check engine Lo que hice pues Fue pisar el freno Con el pie Y lo bajé A 2000 revoluciones Por minuto Porque la bajada Si estaba un poco prolongada Y aparte el freno De motor Que yo traía No me frenaba mucho Entonces Al llegar otra vez A 2000 revoluciones Por minuto Se apagó el check engine O sea No dure mucho En 2300 revoluciones Por minuto Así que tengan cuidado De nunca sobrepasar Estas 2100 revoluciones Por minuto O las que les marque Su camión Aquí en la placa En la placa de datos Porque para mi Esta es lo más importante Que debemos checar La velocidad gobernada Aunque como les digo Puede hacer que a lo mejor La empresa Los gobierne un poco más A lo mejor a 1900 O depende Pero bueno Sería raro Que los gobiernen Aún más Ahora vamos a ver Aquí otra etiqueta Este también es de un ISM Cummins Como pueden ver Este motor Es rojo Y nos marca aquí Menos libras Pie de torque Tenemos 1350 libras Pie de torque En el anterior motor Teníamos 1450 libras Pie de torque En este motor Nos está marcando 1350 O sea Si en menos Tenemos 330 caballos De fuerza Y aquí en las revoluciones Máximas y mínimas Nos está marcando 1800 a 1200 O sea Menos que el anterior El anterior era 2100 a 1200 Entonces estas revoluciones De 1800 a 1200 Pueden variar un poco Y en la velocidad gobernada Aquí si tenemos lo mismo 2100 revoluciones Por minuto Vamos a ver ahora Un motor ISX Cummins Aquí como pueden ver Nos dice modelo ISX 450 Este es un tractocamión El anterior Pues era un Thornton En los ISM Y tenemos aquí lo mismo Caballos de fuerza 450 caballos de fuerza 1650 libras Pie de torque Porque bueno Tiene más caballos de fuerza Entonces pues podemos Generar más libras Pie de torque Y en revoluciones Máximas y mínimas Nos da Máxima 1800 Y mínima 1200 Que otra vez Les vuelvo a repetir Esto puede cambiar Y en velocidad gobernada Tenemos 2000 revoluciones Por minuto Son 100 menos Que en el ISM Bueno ahora vamos a ver Un motor Cummins X15 Aquí tenemos El motor Cummins X15 Modelo X15 Nada más que nos alcanza A ver 605 caballos De fuerza Y 2050 Libras Pie de torque O sea que es un motor Con bastante fuerza Tenemos en revoluciones Máximas 1950 Y en mínimas 1150 Y velocidad gobernada Tenemos 2000 revoluciones Por minuto Casi todos siempre Van a estar gobernados De 2000 a 2100 Revoluciones por minuto Solamente nos va a cambiar Los caballos de fuerza Y las libras Pie de torque Aquí tenemos Un motor Cummins N14 Pues ya bastante Viejo De este si no tengo La placa de datos Pero se asemeja A lo que es el motor ISX del Cummins Aquí tenemos Un motor Detroit serie 60 Estas especificaciones Del motor Siempre vienen pegadas Como si fuera papel Y se empiezan a despegar Con el tiempo En el Cummins Pues es una placa De metal grabada Este motor Nos dice que tiene 470 caballos de fuerza Y 2100 revoluciones Por minuto Máximas Aquí no nos marca Lo que son Las revoluciones Máximas y mínimas Que nos marcaba El motor Cummins Y más a la derecha Pues nos marca Que este motor Fue testeado A 430 caballos De fuerza Y tenemos 2100 revoluciones Por minuto Máximas Entonces pues esto Ha sido todo Espero que les sirva el video Suscríbanse Y nos vemos En otro video ¡Gracias! 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 Gracias.